¡Hola a todos! Bienvenidos a PixelodentrodeSchool. En este tutorial vamos a enlazar ya las animaciones que hicimos, que pasamos de Blender a Unreal. Vamos a ponerla ya en nuestro personaje. Si habíamos sustituido, que ahora enseño de todas maneras dónde estaba, porque lo hicimos al final del todo. Y tenemos aquí el personaje, material y las cuatro animaciones. En este tutorial vamos a utilizar tres de ellas. El Lidl, el Walk y el Rock. Para andar, correr y que se mantenga cuando está quieto, que haga un poquito de movimiento. Una vez que tenemos ya todo eso claro, recordamos, quedaros en casa. Estamos haciendo todo esto para vosotros, para que os entretengáis y para que lo paséis bien. En la cajita de información tenéis el grupo de Discord donde estamos trabajando y podéis ver también cosas que estamos poniendo, aparte de lo que hacemos de tutoriales, o alguna evolución que vamos teniendo con lo que nosotros vamos practicando también. Porque la idea es que vayamos, yo vaya estudiando un poquito por las noches y haga un vídeo conforme vaya aprendiendo determinadas cosas. Recordad, os lo voy a explicar como yo lo entiendo en el momento para que podáis, siendo yo una persona que no he trabajado nunca con animación con Blueprint, porque todo era para arquitectura. Y como lo estoy aprendiendo, como lo entiendo, yo lo explico para que podáis utilizarlo. Así que nada, vamos a meternos ya a fondo. Me he cambiado un poquito también el set, ahora ya estoy como estoy todo el rato con un real, prefiero estar con el ratón, es más cómodo y he cambiado un poquito a las pantallas. Así que a lo mejor me vais mirando para un lado, mirando para otro, pero ahora ya es normal. Voy a estar así casi todo el rato, a no ser que entremos en Blender a trabajar cualquier cosa. Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer es teniendo lo que son todas las animaciones, en la misma carpeta de animaciones vamos a darle a botón derecho y vamos a crear una cosa que se llama, bueno dentro de animaciones, vamos a crear un Blendspace, que aquí sale en español, pero luego si lo ponéis, lo dejáis por encima, sale Blendspace un 1D, en una dirección. Es una mezcla de, con esto lo que vamos a hacer es crear como una acción, que va a combinar dos acciones en sí mismas, dos animaciones. Le decimos el esqueleto que vamos a utilizar, que va a ser el del fuerte, y voy a llamarlo Fuertote, guión bajo Blendspace BS Una vez que me sale, se me pone naranja, le damos dos veces encima, se me abre y voy a desplazarlo por acá. Y como veis lo que me sale es mi personaje, en la izquierda, parámetros que ahora mismo sólo vamos a utilizar esto de aquí, los ejes, la configuración de los ejes, y aquí en la derecha sí que tenemos una cosa que vamos a utilizar, que va a ser todas las animaciones, nos sale el Blendspace el Blendspace y todas las animaciones que tenemos. Si tuviéramos 20, nos saldrían las 20 por aquí Y aquí en esta zona del medio tenemos la visualización, que puedo girar con un display un viewport y aquí abajo, lo que sería en sí el Blendspace, que es la mezcla en cuestión de tiempo que arrastrando animaciones, nos vamos a poder mezclar varias de esas animaciones esto sería en el en el valor cero porque no es tiempo en el valor cero y en el valor cien ahora, nos vamos aquí a eje y le vamos a decir en el nombre le vamos a poner Speed porque va a ser en sí la velocidad lo que nos va a lo que va a tener en cuenta va a ser en sí la velocidad y vamos a decirle que tenga pues como máximo vamos a decirle 600 eso luego ya lo podéis probar vosotros para que vaya más rápido, más lento pero con 600 la prueba y los tutoriales que he estado viendo y hemos estado probando está bastante bien si el personaje luego, por ejemplo vamos a implementar animaciones que sea agachado y mientras que está agachado va andando en ese caso la velocidad va a ser menor pero no la vamos a tocar aquí la tocará en otro sitio vale, pues ya tenemos 600 como veis nos ha cambiado aquí en el Blend Space nos ha cambiado de 0 a 600 y ahora lo que vamos a hacer es este Blend Space lo vamos a crear para hacer la transición desde caminar que lo vamos a colocar en 150 como veis ya está caminando y el 600 vamos a poner correr y lo que va a hacer es si os dais cuenta estamos en 0 y sigue andando vale pero esto no en realidad cuando esté en 0 la velocidad lo vamos a configurar ahora para que no me coja esto sino que me coja el 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 líder siempre digo el líder vale también lo podría colocar aquí pero no lo voy a colocar ahora mismo porque más adelante vamos a ver una pequeña una tontería pero cuando tenga más líder lo he hecho yo que es para que te salgan random y se puedan mezclar diferentes tipos de líder y que no siempre tengamos el mismo que ahora mismo solo tengo uno entonces bueno luego los vamos a mezclar pero ya lo voy a dejar preparado el árbol para que podamos luego sustituir unos por otros entonces tengo en el 0 voy a coger el líder de 0 a 150 me va a hacer la transición y ahora mismo no lo veis porque en el 150 está andando todavía pero si yo voy más para arriba fijaros como mi personaje empieza a hacer la transición entre correr y andar vale entonces el blend space esto es lo que va a hacer va a lanzar esta mezcla de las dos animaciones vale una vez que ya hemos hecho esto lo que tenemos que hacer ahora es darle aquí a guardar y una vez que ya lo tenemos nos vamos a ir otra vez a nuestro third person bueno a la ventana general nos vamos a la parte otra vez de animaciones lo podéis crear en cualquier lado pero yo lo creo en animaciones porque está todo englobado ahí y lo tengo que lo quiero tener ordenado y ahora vamos a darle otra vez botón derecho y vamos a crear un asset de animación pero en este caso vamos a crear un animation blueprint un blueprint de animación perdonad si a veces digo en inglés es porque de casi todo el mundo lo tiene si lo dejáis por encima o lo dice en muchos como hemos visto aquí lo dice en inglés en los tutoriales o en la guía lo dice en inglés otras veces lo dice en español y es una mezcla pero bueno blueprint de animación y le decimos que esqueleto va a utilizar que va a ser el del fuerte fuerte aceptamos y le cambiamos el nombre en este caso voy a dejarlo de animation blueprint y en vez de new voy a poner fuerte y en bajo animation blueprint vamos a darle a guardar y el atajo es control shift c control shift s para guardarlo todo ahora le doy otra vez dos veces encima y se me abre lo que sería el animation blueprint que aquí está dividido en dos en el gráfico de eventos en el graphic editor y el el anim graph el event graph ahora lo iremos viendo bueno entonces una vez que tenemos esto podemos lo que es el gráfico de eventos podemos editarlo nosotros y y crearlo desde un principio el event graph pero para qué vamos a perder el tiempo en configurar todo esto si en realidad nuestro personaje que está por aquí espera no lo he abierto malamente si nuestro personaje el maniquí en animación ya tiene un animation blueprint y ya tiene en el event graph tiene la configuración que aquí te viene pues esto luego lo iré explicando también que son comentarios que podemos hacer cajitas para que cuando entremos en alguna programación alguien lo lea y diga ah vale este conjunto de nodos sirve para esto y este conjunto sirve para esto pues como esto funciona ya directamente lo que hacemos es seleccionarlo con esto ya tiene dos variables creadas si vemos aquí uno que va a ser cuando está en el aire que es para saltar y que haga acciones cuando esté saltando y otro cuando esté corriendo entonces cogemos cuando esté con la velocidad corriendo no con la velocidad porque nos va a servir para andar y para correr le damos al control c me voy al animation no al animation blueprint de fuerte hotel selecciono lo borro lo que hay y lo pego si ahora le doy aquí a compilar que esto es algo que todavía no sabéis pero una vez que hacemos todas las cosas que vamos a hacer ahora de crear nodos de meter variables enlazar y tal una vez que está hecho esto pues como es programación aunque sea por blueprint por nodos por cajita hay que compilarlo entonces le tenemos que dar a compilar cuando nos sale el icono de la interrogación es que no está compilado le damos y que nos pasa que nos dice que hay una compilación de un error un error en la compilación y aquí no expresa que es lo que tiene de error y nos está diciendo que la variable speed y que y la isinger cuando está en el aire ha fallado hay algo que es que no está bien compilada y eso pasa porque al haberlo copiado lo único que tenemos que hacer aunque sea muy lioso pero no tenéis por qué saberlo tampoco le damos al botón derecho y le decimos crear variable y aquí le damos al botón derecho crear variable y ya nos salen aquí abajo en variables compilamos y como veis ya sale con el tick verde y eso quiere decir que está compilado y que está bien perfecto ahora ya tenemos lo que es el event graph en nuestro personaje con las funcionalidades para poder andar para poder saltar con las variables y ahora lo que tenemos que empezar a hacer es asociar lo que hemos creado aquí en el animation node en el en el en el en el anim graph vamos a empezar a hacer las combinaciones para decirle vale cuando estés quieto utilízame la animación de idle cuando estés andando hasta cierta velocidad utilízame la animación de world y cuando estés cuando llegues a cierta velocidad empieza a utilizarme la animación de de run ahora una vez que estamos ya aquí en el anim graph que es donde vamos a crear todas esas asociaciones asociaciones tenemos que crear primero esta es como la pose final vale entonces vamos a crear lo que se llama eh 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 vamos a buscarlo aquí estaba poniendo con crear añadir no he botado de máquina esto lo que nos va lo que tenemos que hacerle es pues el estado que vamos a que vamos a a crear que va a ser en sí el de movimiento imaginaros que por ejemplo vuestro personaje va a tener que va a estar andando pero va a haber otro momento en el que va a estar volando o en otro va a estar eh escalando o va a estar nadando pues vamos a crear diferentes máquinas de estado para eh para que vaya activándose uno u otro dependiendo de determinadas funciones si están por ejemplo si si está en una superficie que que tiene agua vale que ya veremos bueno con agua no pero vamos a ver otras otras opciones pero si está en agua pues se activaría la máquina de estado en la que tenemos las opciones para que vaya nadando y demás entonces una vez que tenemos esto si os fijáis cuando pulsáis cuando pasáis el puntero por encima del personaje y yo no se nos cambia y esto nos da la oportunidad de arrastrarlo y lo tenemos que colocar encima del otro nodo al colocarlo ya se nos acaba de conectar si yo le doy aquí a compilar me sale el warning este diciéndome ey que pasa me lo estás conectando me estás diciendo que me saque algo para final para la pose final pero es que no tengo nada entonces tienes que darle dos veces encima y ahora vamos a empezar a meterle aquí lo que hemos ido haciendo anteriormente es decir hemos preparado le voy a dar arrastramos desde aquí nos sale la flechita vale esto es algo que temía que podía pasar no lo voy a quitar porque ya os he comentado estas eran unas pruebas que estaba haciendo para la acera ya os he comentado que no voy a quitar cuando me falle para que veáis que a mí me está fallando también no sé si a vosotros fallará por eso es importante que de vez en cuando vayáis guardando y vamos a ver que de lo que he hecho que es lo que se ha guardado y que me he quedado a mitad vale lo abrimos y tenemos la transición que está hecha va andando va corriendo vale vamos a arrastrar por aquí vale tenemos el vale el blend space que ya estaba hecho bien este es el el event graph que hemos copiado antes que ya no lo necesitamos del personaje del maniquí muy bien y aquí tenemos el event graph vale no está el event graph tenemos lo he cerrado demasiado pronto no me ha guardado desde que he hecho prácticamente desde que he trabajado la he creado el el animation aquí sustituimos lo pegamos botón derecho crear nos crea esa variable y botón derecho crear la variable de speed yo la voy a dejar así vamos a compilarlo vale muy bien guardamos y guardo el proyecto completo muy bien ahora sí que puedo cerrar ya este debería de guardarse y ahora nos vamos al learning graph arrastro esto un poquito más para acá y vamos a crearnos botón derecho y creamos añadir nuevo estado de máquina le ponemos aquí movimiento y arrastro y ya tengo ahí el resultado guardamos dos veces por encima y cuando suelto si lo puso por aquí me sale este icono puedo arrastrarlo pero si pongo por encima de la flecha cuando arrastre me sale esta línea que es para crear algo nuevo y ya se me va a quedar conectado totalmente y lo que voy a crear es añadir un estado este estado van a ser las animaciones o las acciones en sí que quiero que se vayan activando en este caso va a ser la de idle no idle no idle y botón derecho y añado otra que va a ser walk barra run y ahora conecto esta por aquí lo que acabo de hacer vamos a ver si podemos arrastrarlo aquí lo que acabo de hacer al arrastrarlo es conectar esta acción con esta y voy a configurar la transición que va a haber desde el idle a el walk bueno primero vamos a entrar dentro de idle y vamos a cargar directamente aquí es donde decía que luego pondremos un nodo random para que cargue diferentes acciones de idle en este caso voy a arrastrar directamente la animación de la acción de idle la conecto guardo vuelvo fijaros que aquí vuelvo vuelvo para atrás vuelvo a movimiento entro en walkroom y aquí lo que voy a cargar es el blueprint no perdón vale primero vamos a coger y vamos a poner la transición vale que hay entre movimiento y entre idle y moverse caminar y correr vale para eso le vamos a decir que mientras que esté quieto va a estar con el idle pero cuando aumente una velocidad en concreto va a pasarme ya al siguiente estado en ese caso tengo que arrastrar la variable me van a salir getSpeed y setSpeed get es para aportar y set es para hacer la salida de esa información recibir datos y esta da datos pues entonces vamos a dar información de velocidad arrastramos y no lo voy a conectar porque directamente lo que necesito aquí es poner la información a ver si me acuerdo le damos los botones que sería decirle que si la la velocidad es mayor por ejemplo podemos poner 4, 5, 6 o poner 5 si la velocidad es mayor que 5 vamos aquí a guardar nos vamos por aquí si la velocidad es mayor que 5 me pasas a wallroom si la velocidad cuando estamos andando es menor de 5 hago lo mismo pero ahora para menor menor de 5 lo conecto guardamos compilamos nos vamos aquí si es mayor de 5 activame el andar si es menor de 5 activame el el laido ahora ya tenemos configurado voy a ver si guardo todo tengo configurado todo esto lo que me falta configurar es que es lo que va a pasar en este momento vale lo que me va a pasar va a ser vale aquí es que esto no está vale es que no lo he creado lo he creado mal tenía que haber puesto un estado me he equivocado vale es que ahora se llama igual bueno da igual vamos a borrarlo cambio el nombre de este estado que me he equivocado no lo había creado a ver si ahora si si ahora el resultado la salida ahora si vuelvo a conectarlo velocidad si la velocidad es mayor en este caso ya hemos puesto 5 no 5 y lo conecto y aquí el contrario de aquí para acá si la velocidad es menor es menor a 5 no vuelve a pasar vuelve a pasar sé que es una desesperación pero bueno ya al final todos estos días que llevo machacándolo me pasa no sé si os pasa a vosotros decídmelo también en los comentarios del vídeo si os está pasando o no está pasando pero a mí cada dos portas cuando estoy aquí con los con todo esto cometiendo ya los nodos vale vamos a ver por aquí que es lo que tenemos vale no ha guardado antes de que borrase el estado bueno tampoco hemos perdido no más o nada había guardado antes así que no hay problema tampoco es para tanto así lo machacamos más todavía vale esto por aquí vamos aquí y hago la transición de vuelta pero sí que me interesa mucho me interesa mucho que me comentéis si os pasa o no os pasa vale porque yo la primera vez ya bueno los primeros días me volvía loco ya estoy más que acostumbrado a que pase pero la verdad que sí que aburre un poquito vale y ahora una vez que ya tenemos estas transiciones le damos a well run para tener aquí entre medias la transición de correr y de saltar que hemos hecho antes con el blend space lo conectamos y lo que nos falta es la variable de velocidad que la conectamos de nodo verde a nodo verde y ahora parece debería de estar todo bien si le damos a jugar nos puede dar nos va a dar un error no nos lo está cargando le damos escape y que es lo que pasa bueno principalmente es que cuando nosotros hemos sustituido aquí que por cierto en la otra clase lo hicimos entramos en third person mesh y donde pone mesh sustituíamos y poníamos nuestro personaje una vez que hacemos eso hay que decirle en animation hay que meterle un animation class nuevo porque se borra el que había antes y en este caso como hemos creado nosotros uno donde está tiene que estar por aquí fue el tote anim blueprint lo ponemos compilamos guardamos y si le damos a jugar como veis ya está nuestro personaje y le damos hacia adelante y directamente sale a correr ¿por qué? bueno porque directamente la velocidad máxima que tiene el personaje le damos aquí a guard la velocidad máxima que tiene el personaje cuando va andando es 600 y como 600 lo habíamos puesto para correr pues directamente corre vamos a bajarlo a 150 o 175 200 175 200 o 150 es que lo probéis vale así la transición en realidad la transición entre correr y andar será mayor o menor vale ya la tenemos vamos a guardar y voy a darle otra vez a jugar y vamos a ver como voy andando pero que es lo que pasa que ahora voy andando pero no puedo correr solamente ando pues vaya bueno vamos a arreglar eso como lo hemos puesto 175 su velocidad máxima no llega a verse la animación de correr en el blind space hemos visto como la animación cuando le dábamos aquí a ver si lo ponemos animation blueprint 175 como vemos esto por aquí sería algo así no corre todavía hasta que no va por aquí ya no vemos que va haciendo el cambio es muy gradual por lo tanto lo que tenemos que hacer es dentro de lo que sería el event graph vamos a crear una nueva acción que una llamada a correr y en este caso va a ser con una tecla puede ser con cualquiera pues con los juegos normalmente pues suele ser el shift o el control entonces vamos a irnos por aquí vamos a ir trabajando metiendo teclas hacia abajo y entonces lo que vamos a hacer es botón derecho y escribimos shift shift izquierda y lo que le vamos a una vez que tenemos el el shift ya puesto lo que nos dice aquí es cuando esté presionado y esto cuando deje de presionarse vamos a arrastrar el movimiento del personaje la información de movimiento del personaje y vamos a ponerle aquí set en max wall speed o speed wall max wall speed y nos sale este nodo este nodo lo que nos va a decir es la velocidad máxima a la que le vamos a poner que el personaje puede ir entonces vamos a crear este control c control v lo ponemos aquí abajo y lo que es el meta la información de entrada de movimiento lo conectamos en los dos y cuando esté presionado va a hacer esta función de aquí vaya a esa velocidad y cuando no esté presionado va a ir a otra esta va a ser cuando esté presionado por lo tanto va a correr vamos a ponerlo a 600 y esta de aquí abajo vamos a ponerla a la velocidad que le hemos puesto máxima de caminar que es 175 ahora si compilamos y guardamos vamos a guardar contra el shift cruzad los dedos a ver si funciona vale de momento va bien se ve el personaje tiene el líder le damos hacia adelante va andando muy bien y si pulsamos shift corre muy bien le damos a la barra espaciadora porque también está configurado para saltar pero no hace acción de saltar solo se mueve y listo ya tenemos nuestro personaje que va corriendo y va andando como veis no es que sea excesivamente fácil pero imaginaros esto tenéis que hacerlo con código mucho más lioso los nodos quiera que no pues más o menos vamos a estar repitiendo casi siempre se van a estar repitiendo los mismos hay un montón más evidentemente pero la idea va a ser esa conectar para hacer interrelaciones es decir cuando pulso 1 sacame la información de esto para mezclármelo con tal variable si hace esto que no haga lo otro cosas así vale si no hay algo que no entendéis en lo que sería el código el personaje el blueprint o lo que sea la creación de cualquiera de las cosas que hemos visto hasta ahora no dudéis en escribirlo en el escribirlo por aquí por los comentarios si os ha gustado lo decís también y también si os gusta darle a like si no os gusta bueno pues si le queréis dar a dislike no importa ya os lo he dicho muchas veces que al final nosotros no hacemos esto para eso lo hacemos para disfrutar para aprender y para poder enseñaros así que nada en el siguiente lo que vamos a hacer es utilizar las animaciones que en realidad no vamos a utilizar esta de salto sino que vamos a crear tres animaciones diferentes para saltar y la vamos a asociar a nuestro personaje para que cuando salte haga la acción de saltar y la de caída y no solo eso sino que también cuando estemos en los bordes como estará en el aire cogerá la acción de la acción de en este caso la de salida del salto pues nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo y nos vemos en el siguiente un saludo